Si no te quisiera No andaría siempre de ti platicando Si no te quisiera No estaría de noche y de día en ti pensando Ay amor, ay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay amor, ay amor ¿Cómo pido a Dios? Que no te ame ya tanto Si no te quisiera No estaría por siempre mi alma penando Si no te quisiera No me pasaría las horas soñando Ay amor, ay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay amor, ay amor ¿Cómo pido a Dios? Que no te ame ya tanto Si no te quisiera No despertaría tan triste llorando Si no te quisiera Yo no pensaría dedicarte mi canto Ay amor, ay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay amor, ay amor ¿Cómo pido a Dios? Que no te ame ya tanto Por la forma en que te andas portando Sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que me digas de plano ¿Qué papel desempeño contigo? Si tanteas que te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido No eres tú No eres tú mi primer desengaño Conocí a otras que así me la hicieron Pero ya siento menos el daño Se le vuelve a uno el alma de fierro Nada más unos días las extraño Y después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vale si no hay que las otras Las tiene cortadas la misma tijera Yo te olvido sin llanto y sin copas Y jamás voy a andarte buscando Ya he bebido y llorado por otras Pero a todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rosas Si te pierdo hasta salgo ganando Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vale si igual que las otras Las tiene cortadas la misma tijera Porque fui trampa Salve Yo contigo soñaba Y yo te voy a yércita Yo te quiero Y yo te quiero Me parlo Porque fui ¿Por qué fuiste tú quien alentó mis ilusiones noche a noche? ¿Quién soportó sin pronunciar ningún reproche las amarguras que la vida me causó? ¿Por qué fuiste tú la estrella azul del universo de mis sueños que iluminó con su alegría mis empeños sin importarle la advencidad? Tú que te bebiste cada gota de mi llanto y compartiste con fidelidad de santo mis ilusiones y mi dolor ¿Por qué fuiste tú? Y siempre tú serás mi externa compañera que vivirá como radiante primavera engalanando mi existencia con tu amor Tú que te bebiste cada gota de mi llanto y compartiste con fidelidad de santo mis ilusiones y mi dolor ¿Por qué fuiste tú? Y siempre tú serás mi eterna compañera que vivirá como radiante primavera engalanando mi existencia con tu amor Fuiste tú Fuiste tú Y solamente serás tú ¡ Serie ayer! ¡Soy! De noche las estrellas no brillan, de día ya no sale ni el sol. Del alba no hay quien cure la herida, mis ojos ya no pueden llorar. Volaste como el ave viajera, volaste sin tener rumbo fijo, no sé a qué playas te irás. No sé si algún día volverás. Música ¿Volaste sin tener rumbo fijo? No sé a qué playas te irás, no sé si algún día volverás. Música Escalón por escalón, voy bajando hasta el fondo del abismo. Voy cargando sin remedio, con la cruz del sufrimiento he perdido tu cariño. Música Escalón por escalón, voy sintiendo la esperanza ya perdida, van creciendo más mis penas. Poco a poco en mil pedazos, va acabándose mi vida. Música Si tú bien sabes, cómo te extraño, por qué te empeñas en matar mi cariño. Música Aquí en el fondo del pecho mío, se escucha un grito que acaba conmigo. Música Es mi pobre corazón, que te pide por piedad, no lo abandones. Déjame llegar a tu alma, no me importa que sangrando, suba yo mil escalones. Música Si tú bien sabes, cómo te extraño, por qué te empeñas en matar mi cariño. Música Aquí en el fondo del pecho mío, se escucha un grito que acaba conmigo. Música Es mi pobre corazón, que te pide por piedad, no lo abandones. Música Déjame llegar a tu alma, no me importa que sangrando, suba yo mil escalones. Música Con el alma herida, por un mal cariño, que sin condiciones le enteré bien. Música Llevo ya dos días, en esta cantina, dos días encerrado, tomando licor. Música Un mariachi toca, yo sigo tomando, y vuelvo a pedirles, la misma canción. Música Esto que me pasa, no es nada envidiable, ni al peor enemigo, se lo deseo yo. Música Tóquenme mariachis, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. Música El abandonado, toquenla de nuevo, toquenme diez veces la misma canción. Música Música Aquí está su cuenta, me dice un mesero, ya me debe mucho, págame señor. Música El mariachi dice, ya estamos cansados, y yo solo contesto, háganme un favor. Música Pa' variar un poco, toquenme la misma, esa que me llega hasta el corazón. Música El abandonado, toquenla de nuevo, toquenme diez veces la misma canción. Música 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 Perdona que mis lágrimas, rodando vayan sobre ti, no pude contenerlas, desesperadas brotan de mí. Música Música Contigo vengo a recordar, las noches que me acompañó, aquella que a mi lado venía, hace algunos días. Música 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 Aquel mismo licor, que en mi alma, ella está presente Y vamos a brindar, igual por nuestro amor Mesa, permíteme que siga en ti, bebiendo para emborrachear La pena, que en juicio me asesina Mesa de cantina, que me des llorar Que mi corazón se pare Si es que no vuelves conmigo Y que Dios me deje ciego, si no te puedo mirar Que mis oídos se cierren, si no escucho tus palabras Que Dios me deje sin brazos, si no te puedo abrazar Porque si no estás conmigo, no tiene razón la vida Y no hay nada que me aliente a seguir viviendo así Sin ti, sin ti, no me importa el cielo, el sol, la luna, ni estrellas Ni la inmensidad del mar Ven a salvarme la vida Quiero volverte a sentir Quiero saber que eres mía Quiero volver a vivir Porque si no estás conmigo, no tiene razón la vida Y no hay nada que me aliente a seguir viviendo así Sin ti, no me importa el cielo, ni el sol, estrellas, ni luna Ni la inmensidad del mar Ven a salvarme la vida Ven a salvarme la vida Quiero volverte a sentir Quiero saber que eres mía Quiero volver a vivir Que mi corazón se pare Si es que no vuelves conmigo Mátame Mátame Con mis propias armas Déjame Como te dejé Cóbrate Todas las ofensas Y burlate Como de ti me burlé Y al final De tu venganza justa Guarda Guarda en ti Un poco de perdón Y dámelo Para morir tranquilo Si fui malo contigo Te pago con mi vida Tanta desilusión Y al final De tu venganza justa De tu venganza justa Guarda en ti Guarda en ti Un poco de perdón Y dámelo Para morir tranquilo Si fui malo contigo Si fui malo contigo Te pago con mi vida Tanta desilusión De tu venganza justa Hoy recuerdo que tus besos me negaste, los guardabas en un cofre de marfil. Ese cofre tan divino fue tu boca, que al besarla por ti la razón perdí. Me juraste que tu amor fue solo mío, tus palabras el viento se las llevo. He pasado muchas noches de agonía y no vienes a curarme el corazón. En las playas que tu cuerpo acariciaron, las gaviotas solo me vieron llorar. He llorado tanto, tanto más no puedo, que con mi llanto se va a derramar el mar. En las playas que tu cuerpo acariciaron, las gaviotas solo me vieron llorar. He llorado tanto, tanto más no puedo, que con mi llanto se va a derramar el mar. Aquí parado en la puerta de esta maldita cantina, se me revela la ingrata, que fue la cruz de mi vida, la que también por sus besos yo me perdí en la bebida. Perdido en el vicio, hundido, dolido del corazón, viviendo de una limosna, durmiendo en cualquier rincón, perdido por un cariño, nomás tomando licor. Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor, ay amigo cantinero, no me escorras por favor. Déjame solo en tu puerta, no tengas mal corazón, déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón. Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor. Ay amigo cantinero, ay amigo cantinero, no me escorras por favor. Déjame solo en tu puerta, no tengas mal corazón, déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón. Déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón. Déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón. Déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón. Te dajame solo en tu puerta, la que será mi panteón.